¿Qué hace que la política hoy en día sea más comentada? Que la gente vaya conociendo más a los personajes políticos del país si no son las redes sociales que han permitido que mucha gente conozca de primera mano expresiones de la clase política que anteriormente eran clasificadas que se decía y que no se decía en los medios convencionales? Bienvenidos Un debate, una polémica se ha suscitado en la red social Twitter a raíz de que desde la cuenta Matarife Colombia, Matarife de la serie se escribió esto en un trino, abro comillas lo cierto es que pruebas contra Uribe si hay a raíz de ese trino el senador del polo democrático Jorge Enrique Robledo trinó desde su cuenta lo siguiente Es de canallas ocultarse tras un anónimo Matarife Colombia para citarme fuera de contexto y engañar y envenenar y es por lo menos irresponsable que Holman Morris reenviara ese video mutilado que con dolo falsea a que me refería Les mando mi frase completa en ese video Se trató de un video que publicó Matarife Colombia de una entrevista con Vicky Dávila del señor Jorge Enrique Robledo y Matarife Colombia escogió la última parte donde dice el senador Robledo que pruebas contra Uribe no hay Entonces el senador Robledo pues mandó él dice que se le editó que no se dijo lo que él quería decir y que fue malintencionado Vamos a escuchar el audio de lo que contiene el video que mandó entonces trinó el senador Jorge Enrique Robledo Marco López le manda una pregunta en la ruta Odebrecht-Aval que por qué no metió a Uribe en la foto Sí, también se ha podido meter lo que pasa es que parte del problema es que eso es para teléfonos Sí, pero además porque voy a decir una cosa con toda franqueza o sea, aparece el gobierno de Uribe en el primer en el primer, ¿cómo se dice? en el primer soborno que es el que termina condenando a García Morales pero lo cierto es que pruebas contra Uribe no hay Sí, o sea, hay cosas que se pueden decir que se reunió con Marcelo de Bres que no se quitó pero yo suelo ser muy prudente en mis cosas si tengo prueba, prueba de verdad Sí, lo dice Yo repito mucho una frase, yo no creo que debe existir el delito de fotografía que debe existir el delito de fotografía Como se puede escuchar ahí en ese audio efectivamente él se contextualiza bien de lo que él se está refiriendo, pero no por eso deja de ser mentiras que él dice que pruebas contra Uribe no hay y lo que dice Matarife Colombia que si hay pruebas y se están refiriendo a un caso de Odebrecht y yo no sé realmente no sé qué pensarán ustedes y por eso traigo esto aquí a colación para que ustedes den su opinión aquí en la caja de comentario porque para eso son las redes sociales para que nosotros saquemos conclusiones para ver si todo el que dice Señor, Señor viene en mi nombre dijo Jesucristo, ¿no? entonces yo no sé si el señor Jorge Enrique Robledos hace parte de algún entramado judicial que lleva en el proceso investigativo para que pueda afirmar categóricamente de que contra el señor Álvaro Uribe Vélez no hay nada ninguna prueba que lo vinculen en este caso está hablando sobre Odebrecht, ¿no? Al respecto dijo Gustavo Petro lo siguiente He oído el video de Robledo y él se refiere a que no hay pruebas para cuestionar directamente a Uribe en el caso Odebrecht aunque esa afirmación no es censurable no es de todo cierta si se examina la reunión de sus hijos con Odebrecht en Panamá denunciada por Miguel Nule A propósito del trino de Gustavo Petro la revista Semana en diciembre de 2016 tituló lo siguiente el día que los Nules hablaron de Odebrecht y los hijos de Uribe en una entrevista al diario Miami Herald Miguel Nule aseguró que Tomás él y otros funcionarios de la firma brasileña se encontraron unos meses antes de que la Ruta del Sol fuera adjudicada a la constructora eso dice la revista Semana en su contexto entonces pues yo no sé realmente ustedes que opinan al respecto por su parte en la red social Twitter pues hubo algunos pronunciamientos de tuiteros y esto fue lo que dijo Carlos Peña Corpa no puede ser falso si el video claramente muestra a él diciéndolo que toca mirar el contexto o el resto del video es otra cosa pero no es falso ejemplo el almuerzo con Obdulio él se refiere a esta foto donde está el senador Robledo con Obdulio Gaviria almorzando o bueno yo no se estarán desayunando de todas maneras bueno total están comiendo están moviendo el mascadero yo pienso que no hay delitos de foto porque una persona puede ser tomada una foto además José Obdulio nos guste o no nos guste pues él no tiene ninguna orden de captura y se pueden reunir a raíz de eso pues le mostraron una foto sacaron a relucir esta foto que ven a Gustavo Petro con Samuel Moreno ya o sea si el señor José Obdulio está con el señor Jorge Enrique Robledo entonces por qué no dicen nada si Samuel Moreno está con Gustavo Petro aquí también hay que hacer una aclaración para empezar Samuel Moreno fue denunciado por Petro mientras que el señor Jorge Enrique Robledo está diciendo está defendiendo la inocencia de Álvaro Uribe Vélez en un proceso que está en investigación y que es por la fiscalía corrupta que tenemos que no ha avanzado tanto y aquí no se ha demostrado que el señor Álvaro Uribe Vélez no tenga nada que ver además todos los caminos apuntan hacia él porque no podemos olvidar que Santos fue candidato de él en los tiempos que fue financiado por Odebreg también Oscar Iván Zuluaga investigado con dinero de Odebreg que fueron también fue candidato al señor Álvaro Uribe Vélez este actual presidente está relacionado con una visita a Brasil y de ahí fue a Estados Unidos y compró un apartamento se dice que con dinero de Odebreg además como se muestra en esta foto también quien trajo a Marcelo Odebreg aquí a Colombia fue el señor Álvaro Uribe Vélez entonces me parece que ahí el señor Jorge Enrique Robledo también se acelera a alegar una inocencia en un proceso que todavía está en etapa de investigación hay muchas cosas que aclarar entonces que él esté diciendo de que se mutiló el video y se quiso decir no lo que retuitearon ahí fue verla lo dijo contra Uribe no hay ninguna prueba el tuitero Juan Damoca dice peor aún dice que tratando de minimizar el papel de Uribe en la corruptela de Odebreg si él fue el que trajo a los Odebreg en su primer gobierno desde ahí vienen todos los torcidos hasta los hijos están metidos cada vez es más sospechosa aquella reunión con José Odullio entonces se me refiero tenga esa foto por su parte Sara Luna dijo senador aclare como quiere que le presentemos las pruebas contra Uribe definitivamente pelando el cobre las pruebas están ahí para el que las quiera ver Uribe no cambiará Fajardo por Robledo entonces no se haga ilusiones son decisiones de la gente en la red social twitter cada uno de ustedes nuestros visitantes sacarán sus conclusiones a mi me parece que que si el senador Jorge Enrique Robledo tiene razón al decir que fue mutilado el video que no se contextualizó bueno que toque verlo es otra cosa a que se refería pero que se esté diciendo algo distinto no eso fue lo que él dijo que contra Uribe no había pruebas yo realmente no me atrevería a meter las manos al juego por Uribe en esa forma además que el senador Jorge Enrique Robledo está muy cuestionado últimamente él nunca se la bueno que yo sepa no le hemos visto una defensa a decir que Petro es inocente en el caso de la bolsa por ejemplo que ese video que es asqueroso de todas maneras pero que no prueba nada contra Gustavo Petro ahí no me acuerdo que haya salido en defensa y muchas cosas que se dicen de Petro pero si sale en defensa del señor Alba Uribe Vélez en ese caso adelantándose a una acción de la justicia pero yo digo una cosa hay gente que dice que el señor Jorge Enrique Robledo es el que más ha atacado a Uribe que lo ataca últimamente yo he visto también o sea miren en política todo se ve precisamente para eso son las redes sociales y ustedes cada quien saca sus conclusiones hemos visto en la política hemos visto peleando a César Gaviria contra Uribe contra Pastrana Pastrana contra Uribe ellos se pelean Roy Barrera lo mismo lo mismo hace Sanguino se critica algunas acciones de los funcionarios del centro democrático pero llega también a aprobar leyes junto con el centro democrático entonces cada quien ahora es es el momento para que nosotros en redes saquemos conclusiones nosotros no podemos tampoco andar ahora no que porque no yo he visto quiero ver acciones y aquí toca meter también a Gustavo Petro en este caso Gustavo Petro es el que se ha parado siempre está ellos se unen casi todo para atacar a Petro y lo estamos viendo en el caso de la CPS ahí no valió partido verde ahí no valió centro democrático ahí no valió partido liberal partido de la U cambio radical polo democrático para atacar a Gustavo Petro en una cosa que realmente Gustavo Petro está diciendo algo que no es mentiras los profesionales de la salud están sometidos a las EPS a las empresas y algunos médicos han dicho lo mismo entonces le han dado un contexto diferente a lo que quiso decir Petro ustedes saquen sus conclusiones realmente a mi Robledo no me convence es mi opinión personal a mi Robledo no me convence porque esos son estrategias tú tienes esta batuta yo no estoy diciendo que sea corrupto ojo estoy diciendo que a mi no me convence la actitud política del señor Jorge Enrique Robledo además repito de pronto yo estoy equivocado pero no veo por qué razón él dice que no hay pruebas contra Uribe él no es el juez creo que no es parte en el proceso no lleva el expediente eso está en etapa de investigación y Uribe tiene muchas cosas que responderle al país es que en otros procesos él tiene más de 200 procesos por otros delitos y a él si todo le preguntan contra él no hay pruebas eso es verdad pero no es porque no existan las pruebas sino por la manipulación que él tiene de la justicia por otro lado ayer hicimos un directo con agentes mirando cómo había sido el comportamiento del gobierno en esta pandemia cómo ha sido el trato y de acuerdo también a las palabras de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que dijo que los pobres por no ahorrar estábamos llevando el bulto por culpa de nosotros entonces algunas personas que visitan nuestro canal se refirieron al caso por ejemplo Norma Arias Castro dijo aquí en youtube dijo hola de qué ayuda me hablas viejo no he recibido ninguna ayuda soy de la tercera edad paciente oncológica y desplazada pregunto cuáles son los requisitos si yo no aplico entonces quién eso dice Norma Arias Castro aquí en youtube fue una de nuestras usuarias que dijo eso por su parte aquí también dijo Ewin Alfredo Puchegulfo imagínese don Nelson yo soy independiente en qué cabeza le cabe a esta señora que me quede en mi casa ellos nos roban los impuestos y con ellos nuestra salud educación y nuestra seguridad social el cinismo y la irresponsabilidad de esta señora son tan inmensos como el robo que nos han hecho a lo largo de la historia son nuestros usuarios aquí dándole la voz también aquí en youtube Alberto Rincón dijo buenas noches en mi caso no he recibido absolutamente nada soy de la tercera edad y soy independiente y desde la cuarentena no me he ganado nada gracias a mi esposa y a mi hija que están empleadas de lo contrario estuviéramos pasando física hambre son expresiones aquí en la red social de youtube mis usuarios muchas gracias por sus opiniones sigan regalando las opiniones de este caso que en cualquier momento las resaltamos y quiero despedir este tip informativo con una encuesta del portal la nueva prensa que la compartieron en twitter y queremos saber qué están opinando ustedes la encuesta la hace de la nueva prensa y dice así la pregunta es esta ¿cree usted que el presidente Iván Duque debe dar explicaciones públicas sobre las evidencias de las investigaciones del fraude electoral con dinero del narcotráfico conocido como ñeñe política? esa es la pregunta ya ustedes sabrán si responden si debe dar explicaciones o no debe dar explicaciones y las razones del por qué era lo que quería compartir con ustedes en este momento no se les olvide suscribirse a nuestro canal si les gusta este video activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro opinen a favor o en contra pero con mucho respeto soy Nelson Elchanero Armesto su reportero digital de Identidad Caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo Józarribeleño Nelson Ernesto Echávez en San Sebastián de Perú ¡Gracias!